Y todavía no termina la autopista Urbana Norte y ya hay afectaciones, y esto debido a la mala planeación de la obra. Un hundimiento de alrededor de 6 metros de profundidad y 3.5 metros de diámetro se produjo ayer en Avenida Constituyentes en su cruce con Anillo Periférico en la colonia Ampliación Daniel Garza cuando circulaba un tráiler. Protección Civil del Distrito Federal informó que no se reportan daños humanos ni materiales a vehículos particulares o de servicio público. El hecho ocurrió al desprenderse una columna de la autopista Urbana Norte que, aunado a las lluvias recientes y al paso de vehículos, provocó el deslave de las paredes. Así lo confirmó la Secretaría de Obras y Servicios. Reportó para Green TV, Monserrat Laguna.